Pese a que se da por hecho la salida de Sadio Mane y que Mohamed Salah seguirá la próxima temporada, no todo está tan claro como parece y vamos a poner un poco de luz en todo esto porque esta situación puede afectar al mercado de fichajes del Liverpool de este verano. ¡Hola mis amigas! ¿Qué tal Asteu? ¿Qué tal estáis amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de, otra vez, de rumores o de información o de, como queráis llamarlo, de la actualidad del Liverpool. Tengo pendiente hacer también, como os dije, el vídeo de las notas de la temporada pero la actualidad me sobrepasa y también el día de ayer no pude hacer nada de lo que quería hacer o de toda la información que salió en el día de ayer, que no es poca y que vamos a hacer ahora mismo porque os quería explicar el por qué. Ayer no subí vídeo y es por una razón importante, por una buena razón y es que ayer estuve en el Camp Nou con el gigante noble, con Ibai y Anos, con una cosa del trabajo pues fui al Camp Nou al partido que hizo Ibai con streamers contra Cupra, un equipo formado por Cupra, el Barça y 4-3-3 y no sé si era OneFootball también y en ese equipo pues estaban DJ Mario, Ander, estaba también Momo, estaba... ¿Quién más estaba? Papi Gaby, Spursito, bueno, Siro López, los streamers y youtubers, influencers que son amigos de Ibai y demás y Ibai hizo este partido, me invitaron a mí a que fuera a cubrirlo para el diario donde trabajo, Mundo Deportivo y entonces estuve ahí grabando cosas y cuando acabó todo pues vi la oportunidad y me lancé al cuello de Ibai y Anos no, me esperé a que estuviera solo, que no estuviera agobiado ni nada y la verdad es que fue muy amable yo sé que es complicado, que todo el mundo te pida fotos y tal, pero en ese momento tampoco había mucha gente a su alrededor había un par de trabajadores del Barça, entonces ahí aproveché y le pedí la foto y nada más, no quise molestarlo más le hice que felicidades por lo que está haciendo y me dijo que muchas gracias tío, se me quedó grabado aquí pero bueno, quería explicaros un poco que ayer después de comer al mediodía ya me fui a Barcelona ya estuve en el campo, volví aquí pues a las 9 de la noche, fui a casa de mis padres a comer y ya luego tuve que editar un vídeo de lo que grabé, así que no tuve tiempo de grabar nada así que esta era la razón, yo creo que es una buena razón, estuve pues con Ibai aquí en... él obviamente estaba streameando, estaba casteando en el partido y yo estaba pues alrededor del campo grabando y demás, así que esto es lo que pasó así que vamos a ir a lo que ha sido el día de ayer y el día de hoy la información del Liverpool, porque como decíamos al principio esto lo copa principalmente Salah y Sadio Mane vamos a ir rápidamente porque The Athletic explicó, en este caso James Pierce que Mojave Salah estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato de dos años si las condiciones fueran las adecuadas, no busca la seguridad de un contrato de cuatro años es decir, prefiere menos años pero que esté mejor pagado también tiene 30 años o hará 30 años y tampoco quiere un contrato de larga duración que quizás es algo que puede meter en problemas o que no sea algo muy seguro económicamente de un jugador de 21-30 años que firme un contrato de cuatro años porque entonces estaría cobrando lo que cobrara con 34 años y no sería viable pero busca quizás un contrato de dos años lo que implicaría que si este año renovara significaría que el año que viene ya estaríamos otra vez en la misma disyuntiva de si renueva, si se queda o demás dice también que, aunque también describe que las conversaciones entre su representante Abbas y Julian Ward han tenido una gran disparidad en lo que quería Abbas Rami Abbas, perdón, y lo que ofrecía el Liverpool el egipcio entra en su último año de contrato y le ofrecieron a Salah lo que equivale a un aumento de su sueldo del 15% actualmente Salah está cobrando unas 200.000 libras a la semana sí, creo que era esos 200.000, sí porque después el que acabó renovando después últimamente ha sido Virgil van Dijk que cobra 220.000 libras a la semana y ahora mismo Salah está cobrando lo mismo que Thiago Alcantara unas 300.000 libras a semanales tras evaluar lo que ganan otros futbolistas de élite en el fútbol europeo creen que el salario de Salah que busca en el Liverpool le convertiría en el sexto futbolista mejor pagado del planeta a principios de esta temporada el propio Salah dijo que insistió en que no está pidiendo cosas locas por ejemplo unas 400.000 libras a la semana que cobra a Kevin De Bruyne no sé si es lo que va a cobrar Haaland en el Manchester City bueno ahí es pesta mayor, ahí es barra libre entonces no parece claro según lo que dice Salah que sea el tema de pasta o sí que es un tema de pasta pero en menos tiempo bueno ya veremos el ex feliz Liverpool está sentado y viviendo en Cheshire con su mujer Maggie y sus hijas Maka y Kayan pero quiere un contrato que considere representativo de su importancia y valor para un equipo que aspira a los mayores premios del fútbol europeo mientras el Liverpool se prepara para lanzar otro intento de llegar a un acuerdo con Salah recordemos que desde diciembre no ha habido ningún acercamiento o ningún acuerdo digamos o digamos una separación una conversación seria al respecto y evitar que la perspectiva de que el asunto se prolongue más allá de la próxima temporada el nuevo director técnico tendrá también que la tarea de buscar a un sustituto para Mané que ahora iremos con ello y al final lo que pasa es que no la cosa ya no es que se vaya este verano no Salah la cosa ya es que no se vaya gratis la temporada que viene que creo que sí que Salah ha hecho méritos se lo ha ganado todo en el Liverpool se lo merece todo obviamente pero tampoco sé si el Liverpool tal y como están las cosas en el mercado se puede permitir dejar que Salah se vaya gratis ya quedó claro que esta temporada no se va a ir lo ha dicho él a no ser que haya un cambio de planes así que tendremos que esperar a ver que lleguen a una solución y en cuanto a Mané lo que decíamos a Julian Ward tiene que buscar un sustituto si es que no lo tiene ya Michael Edwards antes de que se marche oficialmente pero antes Salah publicó un poste en Twitter diciendo que pensando en la final dice que no puedes pensar con palabras lo mucho que quería mostrar ese trofeo de vuelta a Liverpool pero al final no pudimos no puedo agradecer lo suficiente a los fans su apoyo ser reconocido por los aficionados y por los periodistas deportivos en una misma temporada es algo especial que nunca olvidaré sin embargo daría todos esos premios personales para una oportunidad de repetir aquella final pero el fútbol no funciona así en cuanto a Mané varias cosas de varios sitios vamos a ir repasando de cada sitio lo que han ido diciendo es que el Liverpool habría fijado el precio de Mané en unos 42,5 millones de libras unos 50 millones de euros y de ahí no bajará sus pretensiones el Bayern de Múnich y el PSG parecen los más interesados Fabrizio Romano en ese caso decía que que Sadio Mane no ha cambiado sus planes de irse de Liverpool y que el Bayern sigue siendo el principal candidato otro rumor es que se dice que Sadio Mane exigió unas 394.000 libras semanales para permanecer en Anfield es decir, casi 400.000 libras semanales lo que se rumoreaba que había pedido Salah imagínate tener que pagar eso a Salah y a Mané no, no es viable que eran un aumento significativo de 100.000 libras a la semana lo que era casi cuadriplicar el salario su salario y fue rechazado por el club según Sportbill en este caso repasando aquí lo de los sueldos Sadio Mane según Spotrack no sé si está actualizado o no del todo estaría cobrando unas 100.000 libras semanales yo creo que esto se tiene que actualizar porque se estaba pidiendo se supone unas 395.000 esto tendría que estar actualizado porque aquí pone unas 100.000 libras semanales bueno, de todos modos es una locura lo que estaría pidiendo que se lo merece también como Salah seguramente pero no se puede romper una escala salarial en la que ahora mismo lo mejor pagado es Van Dijk con 220.000 libras semanales no puedes pedir cobrar tanto más que el segundo James Pires también decía que el precio que han fijado es de 42,5 millones de libras esterlinas Bayern de Múnich y PSG interesados lo que habíamos dicho y el Bayern de Múnich había puesto una oferta de 30 millones más variables de 5 o 10 millones variables sobre la mesa por Sadio Mane aún así todavía no se sabe si el Liverpool está dispuesto a aceptar esa oferta ¿vale? lo que se ha hecho también es que Klopp había dado el visto bueno de vender a Mane siempre y cuando le traigan a un sustituto de garantías y por otro lado Iker decía que el acuerdo por el Bayern de Múnich por Sadio Mane no parece cercano es decir esto puede largarse todavía más porque recordemos que no es un jugador libre sino que es un jugador que está en su último año de contrato pero todavía pertenece al Liverpool así que esto puede ir para largo porque también no creo que el Liverpool deje marchar a Mane antes de que ate a un relevo en cuanto a Navi Keita que todavía me estoy riendo de la oferta esa de 50 millones que decía Food Mercato sobre el guineano si llega a pasar pues diré mira me reí pero acepto la derrota pero significará que el PSG va a pedir con 50 kilos a fichar a Navi Keita ¿no? muchas gracias pero no creo que vaya a pasar y en cuanto a Navi Keita pues decía James Pears que el Liverpool espera ofrecer una renovación de contrato para Navi Keita que ha hecho una buena temporada ¿vale? sin ser una temporada excepcional pero es que recordemos que las temporadas pasadas de Navi Keita pues no fueron muy buenas más que nada porque entre tanta lesión era imposible agarrar algo de continuidad y no era posible ver el máximo nivel de Navi Keita sin embargo tampoco hemos visto un Keita excesivamente en un momento de forma excepcional pero ha sido una buena temporada y si no me equivoco también termina contrato la temporada que viene por otro lado ya en cuanto a rumores rumores Jude Bellingham el primer nombre que vamos a tratar el día de hoy de rumores de fuera del Liverpool es que es muy admirado por el Liverpool pero se acepta que se entiende que es muy improbable que el jugador de 18 años se marche del Borussia Dortmund este este verano además harían falta unos 80 millones de libras y si no me equivoco el propio Bellingham dijo hace unas semanas que iba a seguir la temporada que viene una cosa es decir otras hacerlo pero yo creo que van a esperar a la próxima temporada porque como dice David Lynch dice que el Liverpool sigue insistiendo en la contratación de un centrocampista pero solo será la prioridad para 2023 cuando se espera que Jude Bellingham ya esté en el mercado así que para Bellingham quizá tenemos que esperar a la temporada que viene también Lynch decía que una de las principales prioridades de Julian Gore esta temporada este verano es atar a Joe Gómez para una nueva renovación de contrato entiendo que tampoco va a ser algo excesivamente muy muy caro y demás así que si el jugador quiere seguir y Klopp le quiere pues tampoco es un jugador por el cual el Liverpool puede hacer muchísima caja la verdad otro rumor de un jugador ajeno al equipo actual es que Arran D'Ajuma quiere marcharse del Villarreal dice el periódico Mediterráneo que es el periódico pero de la sección que abarca Valencia Castellón y demás dice que está cerca de la Premier League y que su propio su próximo destino podría ser Liverpool Arsenal con Van United ya que lo están vigilando no sé qué opinión tenéis de Dan Juma me parece un buen jugador pero tampoco quizá lo que necesita el Liverpool así que dejádmelo en los comentarios otra cosa ya fuera de mercado es que Van Dijk Mane y Salah han sido nominados para ser el mejor jugador del año por la PFA por la Professional Football Association además también están nominados Kevin De Bruyne Harry Kane y Cristiano Ronaldo están entre los otros nominados Jess Miller ha recibido el premio a la a la miembro de la Orden Británico para los que no sepáis que es el MBE significa eso y es que se lo han dado por su larga trayectoria de casi dos décadas desde que empezó en el Leeds hasta que está ahora en el Leeds pasando por Aston Villa por Newcastle Manchester City y demás y además de tener un récord que no tiene nadie y que tenéis un vídeo en el canal y es que James Miller es el único jugador en la historia de la Premier que cuando ha marcado un gol en Liga no ha perdido nunca ha llegado a empatar ha ganado pero no ha perdido nunca tenéis un vídeo en el canal en el que hablo de esto desde ya hace un año o más pero claro como no ha marcado en Premier pues todavía sigue vigente ese vídeo también para ir terminando la Community Shield se juega el 30 de julio en el King Power Stadium porque en esa época se está jugando la Eurocopa femenina en Wembley así que no se podrá jugar en Wembley y se juega en el King Power Stadium 30 de julio Manchester City contra Liverpool empezaremos fuertes la temporada por otro lado ya para ir terminando os dejo con esta maravilla con esta maravilla de Jurgen Klopp con el hermano de de Luis Díaz y llevando consigo una bolsa una mochila Wayu típica del lugar originario de Luis Díaz esto es oro esto es oro audiovisual o sea yo saldría de fiesta con Andy Robertson con Jurgen Klopp y en eso ¿en qué jugador más saldría de fiesta? creo que me digáis en los comentarios qué tres jugadores de Liverpool en qué tres jugadores de Liverpool saldríais de fiesta vosotros bueno esto no bueno el hermano de Luis Díaz también es es bailongo bailongo la verdad es que con Luis Díaz con Robertson y con Klopp aunque no sé si Luis Díaz es tanto de cerveza como quizá de otra bebida pero yo que soy también mucho de cerveza con Klopp y con Robertson me pasaría bastante bien un Luis Díaz que dijo en Instagram que el 4 de febrero fue el día en el que todos me acogisteis como uno más de la familia y desde ese día he estado soñando despierto viviendo lo que he deseado profundamente en mi vida un Luis Díaz que celebró así el final de temporada una temporada que ha sido muy buena para él a nivel personal y que ha llegado aquí a Liverpool y que la recibe con los brazos abiertos lo que ya pongo más en duda de si es algo para celebrar o no es con la imagen con la que vamos a cerrar con este peinado y esta barba Luis Díaz que se está juntando demasiado con Bobby Firmino si si tapamos así un poco tapamos por aquí podría ser prácticamente Roberto Firmino bueno dejo a vuestro juicio que os parece ya no tanto el pelo sino la barbita así recortada como si fuera con 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 escuadra y cartabón con regla y demás bueno os lo dejo a vuestra elección amigos nada más espero que os haya gustado cuéntame lo que opinéis sobre lo de Ibai sobre lo de Salah Mané lo de lo de Keita lo de Bellingham y también lo de el posible sustituto de Mané que hablamos en el otro vídeo pero quiero que me lo digáis y también sobre el peinado y el estilo nuevo de Luis Díaz dadle a like suscribiros para más seguidme en Instagram en AngeloGómezCV en TikTok a Angelo Gómez en Twitter YouTube y Twitch ya no me acuerdo de tantas cosas que os he dicho y nada más nada nos seguimos viendo por aquí seguidme sobre todo en Twitter que es donde lo subo absolutamente todo y nos vamos viendo estos días vale no vi nada sobre lo del Discord y un vídeo hablando con vosotros os vuelvo a recordar si queréis que un día hagamos una charla así conjunta por Discord con vos y demás en YouTube o en Twitch pues me lo decís y si somos unos cuantos pues le daremos bola vale nada amigos un abrazo y nos vemos a la próxima vale nos vemos a la próxima que vaya bien chao 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 chao